Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás Cuando las trufas de Sabrina tenían más poder que la alza popular Nos poníamos palotes con la bomba y con Miriam Díaz a Roca Con mi mano loca hago zas y te pego en toda la boca Nos jugábamos la vida magullándolo en los codos y rodillas En colunquios oxidados con aristas y en un suelo de gravillas El Big Naranja escribe fino El Big Lista escribe normal Debo renuncios en tu Telepunk No hay mando pa' cambiar canal Yo crecí en los ochenta y sobreviví haciendo la grulla de karate Yo crecí en los ochenta cantando marchis Elásticos rojos y panches de X Sin CD, ni DVD, ni TTT, ni yo qué sé Vuelve a poner el Cinexin Jueca al Simón o pinta un Nardo en el Telesketch La diversión no tiene fin Te ponías cocinete devorando tibretones y cosquitos Caramelos, chimos, gusanitos, petacetas y conguitos Alineamos la ensalada con un buen chorrito de aceite de colza Nos quedamos medio calvo de tanto filmichan por nuestra cabeza Carta de Agustín Carta de Agustín, no UHC Y en la primera lo mostré Sin la discos no tienes más opciones Yo crecí en los ochenta y sobreviví haciendo la grulla de karate Yo crecí en los ochenta cantando marchis Elásticos rojos y panches de X Elásticos rojos y panches de X Eso dentro de tu culo no son bolas chinas Son chinitos de la suerte Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte M.A. Barracus, Murdoz, Fénix y Aníbal nunca se rinden No te quites del cerebro la canción We are the world, we are the city, tren Por poco más de cinco duros puedes comprarte un frigo pie Por el poder de Grayskull yo te juro el cubo de ruin complete Yo crecí en los ochenta y sobreviví haciendo la grulla de karate Yo crecí en los ochenta cantando marchis Elásticos rojos y panches de X Elásticos rojos y panches de X Elásticos rojos y panches de X Elásticos rojos y panches de X